Diego Fernández de Ceballos presentó una denuncia en contra del presidente ante la Fiscalía General por hacer falsas acusaciones sobre él durante sus conferencias mañaneras. Fernández de Ceballos recordó que el presidente lo acusa de traición a la patria, de pertenecer a un grupo opositor a su gobierno, de recibir financiamiento de Estados Unidos y de haberse enriquecido de forma tramposa cuando ejercía como abogado. Encuentra lo mejor de Milenio en YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita!